No puedo controlar la dirección ¡Cuidado! ¡Defíbanse a la culata! ¡No puedo! Martín Valiente Has cometido un grave error Ahora podemos liquidarte Pero tienes una oportunidad Martín Valiente Has cometido un grave error Al enfrentarte con el jefe Tienes la fórmula Del super rayo de la muerte Lo sabemos Ahora podemos liquidarte A ti y a los tuyos Ahora sabes De lo que es capaz el jefe Hiciste mal en desafiarnos Pero tienes una oportunidad Entréganos la fórmula De lo contrario Un millón de hombres morirán Envenenados en esta ciudad De aquí a unas horas Contesta Puedo irte De acuerdo ¿Qué debo hacer? Una actitud razonable Doctor Valiente Doctor Valiente ¿Tienes la fórmula contigo? Sí La tengo Bien Deberás entregarla esta noche En el aeropuerto Ahora puedes salir De tu automóvil Y abrir la llave de agua Que hay allí en la carretera Será una muestra De lo que puede ocurrir En la ciudad Unas horas Martín Valiente Quédense aquí Esa ciudad Tiene una hora de vida ¿Y usted doctor? No te preocupes Entrégale la fórmula a Vidor Nos vemos allá ¿Y de qué forma Hacemos ustedes? Llegaré en la forma En que ellos menos lo esperan Anda Llegaré en el aeropuerto 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 ¡Gracias! El campo está libre. Ok, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Doctor Valiente! Vemos que ha sido usted sensato al acudir a la cita. Si trae la fórmula, encienda las luces de su auto. ¡Sal! ¡Presente! ¡Búscame la fórmula! ¡Gracias! ¡Por qué meandro! ¡P впanppen 바로! ¡Gracias! 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 5, 4, 3, 2, 1 Hijo mío, lo que me cuentas es asombroso El aeropuerto, Pidornia, los rufianes, Gorilón ¿Gorilón? Este por poco me mata Lo que me intriga es la forma en que dices que desapareció el automóvil Indudablemente ese hombre es poseedor de grandes secretos Es un peligro para la humanidad ¿Y la fórmula del superrayo? ¿La tiene ese hombre ahora? No, la tengo yo Solo que me gustaría ver la cara que pondrá Pidornia Cuando descubra que lo que le he dado es una simple fórmula industrial ¿Qué? Sí, le di una fórmula para fabricar... Jugo de naranja artificial Genio, jugo de naranja Jugo de naranja artificial Jugo de naranja artificial Jugo de naranja artificial Gracias por ver el video.